Tú me dices morra, a mí me sube y me regarra, mientras tú me agarras, pongo mi empana, las ganas para otra, dame tu mamá que yo sé que a ti te encanta, ya que sobran ganas, donde estás papi, dame gozadera, soy una perra pero te yo hago, te dejo el pelo, te junto que renajo, el alma que te trajo, te hago, te dejo el pelo. Te dejo el pelo, te dejo el alma que te trajo, te dejo el pelo, 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 te dejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!